Música Trigésimo domingo del tiempo ordinario, 23 de octubre del 2016, la fiesta del Domund, día de las misiones. Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos en la Iglesia Universal el Domingo Mundial de las Misiones. La misión tiene su origen en Dios, es parte de la esencia misma de Dios, porque Dios es amor. Nos lo dice 1 Juan 4, 8, y el amor, el bien, la verdad y lo bello se comunica. Como nos dice Evangelii Gaudium 9, la iniciativa de la misión es entonces de Dios, quien nos ha querido crear y comunicar su infinito amor. El fundamento de la misión está en la comunión trinitaria, entendida como comunión en el amor. Esta comunión amorosa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es también el fundamento de nuestra misión. La exhortación apostólica posinodal, Cristo Fidel Slaichi, en el número 32, afirma La comunión y la misión están profundamente unidas entre sí, se compenetran y se implican mutuamente, hasta tal punto que la comunión representa a la vez la fuente y el fruto de la misión. La comunión es misionera y la misión es para la comunión. El amor es por tanto el motor de la misión. El amor nos hace salir de nosotros mismos y nos lleva a comunicar a aquel a quien amamos. Con justa razón el Papa Francisco nos recuerda en el numeral 9 de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium que el bien siempre tiende a comunicarse. De esta manera el amor de Dios manifestado a todos en Jesucristo se hace un amor misionero, un amor que comunica y se comunica por impulso del Espíritu Santo. La misión no es una opción para la iglesia, sino que ella es misionera por naturaleza. No existe una iglesia que hace misión, sino una misión que se realiza por medio de la iglesia. La iglesia existe para misionar, vivimos el tiempo de la misión. Sin la misión la iglesia pierde su sentido de ser y su identidad. Somos por lo tanto una comunidad en salida. En la palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de salida que Dios quiere provocar en los creyentes. La iniciativa de salir debe ser nuestra. Debemos primerear. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa. La ha primereado en el amor. Y por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Evangelii Gaudium 24 Misionar es ante todo anunciar el evangelio del reino y ponerse al servicio de la construcción del reino en nuestro continente para hacer nuevas todas las cosas. Hermanos y hermanas, en este mes del rosario y de las misiones pidamos a María que nos ayude a ser misioneros, misericordiosos que como ella comuniquemos con alegría el amor y la ternura de Dios a nuestro prójimo. Con mi saludo atento y feliz domingo y feliz semana para ustedes. Gracias por ver el video.